Tiemblan esta noche las filas de los caballeros templarios. El ejército atrapó al segundo en la lista de los más buscados. Dionisio Loya Plancarte, el tío, estaba escondido en una casa de Morelia, Michoacán. La intensa cacería por tierra y aire de los cinco líderes más importantes de los caballeros templarios en Michoacán comenzó a dar resultados. El segundo en la lista, Dionisio Loya Plancarte, el tío, por quien se ofrecían tres millones de dólares, fue arrestado en las últimas horas. Solo se sabe que estaba armado y bajo protección. En medio de un gran operativo de seguridad fue trasladado a la Ciudad de México, donde está siendo interrogado. Las únicas imágenes que se conocen de el tío son estas. Los caballeros templarios, soy más conocido como el tío. En ellas pedía negociar con las autodefensas de Buenavista, La Ruana y Tepaltepec. Dionisio Loya Plancarte es tío de Enrique Plancarte, el Quique, quien se encuentra prófugo y se cree que se esconde en el estado de Puebla. En estos momentos, las fuerzas federales continúan con la cacería del resto de los jefes de los caballeros templarios, especialmente del escurridizo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.